Mientras me ocurren, si te no me quisiste Y apenas se acabó, tu me olvidaste Fue bien interesada, ya te fuiste Y por pobre, yo sé que me dejaste Cuando vuelva a tener dinero en mi casa Segundo que te vuelves a buscar Y a decirme que me quieres con el alma Y que nunca tú vuelves a engañarme Pero yo que conozco tu cariño A comprarte no vuelvo ya tu amor Para ti nada más tengo el olvido Para otra mujer en mi corazón Me serviste tan solo de experiencia Para nunca confiar en la mujer Tienes negro el corazón y tu conciencia De que hiciste nada más por interés Pero yo que conozco tu cariño A comprarte no vuelvo ya tu amor Para ti nada más tengo el olvido Para ti nada más tengo el olvido Para otra mujer en mi corazón Me serviste tan solo de experiencia Para nunca confiar en la mujer Tienes negro el corazón y tu conciencia Me quisiste nada más por interés Tienes negro el corazón y tu conciencia